Ante las afirmaciones que se vienen haciendo en las últimas horas sobre una ofensiva desestabilizadora contra el gobierno, quiero afirmar de manera categórica lo siguiente. Fuerza Popular, nuestra bancada, nuestros candidatos y yo como candidata presidencial no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque algún tipo de censura o vacancia del presidente de la República. Reafirmo mi compromiso personal de preservar la estabilidad política para que los peruanos elijan libremente quién debe dirigir los destinos del país. Espero que los cuestionamientos a la vacuna Sinopharm sean esclarecidos de manera técnica y científica sin ningún tipo de sesgo político. A un llamado a todos los candidatos presidenciales para que actuemos con seriedad y mucha responsabilidad. Hagámoslo por la salud y la vida de todos los peruanos.